Pregúntale, pregúntale. Señorita, ¿me puede decir si en el vuelo 800 para Chicago viaja el señor Leandro McKinley? Sí, señor. El señor Leandro McKinley está anotado para ese vuelo. Ya lo viste, te lo dije. ¿Sería tan amable de llamarlo por el micrófono? Lo busca su señora esposa. Lo siento, señor. Ya no puedo llamarlo. Los pasajeros ya han pasado a migración. Vámonos, ven. Bueno, bueno. Susana, quien es residente de la casa del actor, prometió plasmar en un libro su infancia y la de su famosa y querida hermana. Voy a hacerlo. Voy a ponerme a escribir. Para la próxima vez que venga, le enseño lo que haya yo escrito. No, no he empezado a escribir, pero ya me voy a poner a pensarlo. Tendría muchas anécdotas que contar y compartirlas con el público. Es probable, es que sí. No, no he siudo. No, no he siudo. Gracias.